Música Continuamos conversando con la directora de SENASA, doctora Rodríguez. Quiero hacerle una serie de preguntas que me están haciendo y hacerselas rápido, que usted la conteste lo más rápido posible, porque son muchos temas. Por ejemplo, alguien pone, oh sí, muy lindo todo, pero en Sedimac no cogen SENASA. Eso no es verdad. Esa es una de nuestras más grandes prestadoras. Tanto en Sedimac como en el Hospital General Plaza de la Salud, ahí van nuestros afilados del régimen contributivo. ¿Qué pasa? Que es posible que quien haga la pregunta pertenezca al régimen subsidiado y en el régimen subsidiado nuestra cadena y red de servicios son los hospitales públicos y los hospitales que pertenecen a organismos no gubernamentales, como yo expliqué en el principio. Si algún subsidiado requiere de un centro que no esté encobertido en su régimen, entonces a través de nuestras oficinas lo localizamos. Pero para el régimen contributivo está Sedimac, está el Hospital General Plaza de la Salud, está el HOM de Santiago y difícilmente haya un centro que no esté. Tenemos, escúchame, Edith, más de 8.000 prestadores, el ARS que más prestadores tiene. Ok, entonces es un mito derrumbado, tiene más de 8.000 prestadores. Así es. Sí, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Su pregunta, por favor. Sí, la pregunta es, ¿cómo es posible que uno va con una receta a una farmacia y le dicen que el medicamento no lo cubre? Inmediatamente uno lo compra porque uno no lo necesita, es obvio. Pero cuando uno va a otra farmacia, que también está incluido esto, le cubre. A mí me ha pasado. Por ejemplo, yo digo, desde que se inició Senato, en Senato, porque soy empleada pública, lo único que he usado en todos esos años que me ha cubierto, lo único, es la migra de medicina, que lo voy a decir. Entonces, en una farmacia me dicen que eso no lo cubre y en otra farmacia me lo cubre. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y otra cosa que se dio con mi madre, ella fue a usar un medicamento y le dicen que ya su cuota, ella la llenó. Y cuando yo veo el recibo, ella me dice que lo usó dos veces, inclusive mis 300 pesos. Voy a la farmacia y reclamo y dicen, no, pero enséñame la prueba de que ella ha visto, que está todo cubierto. Y mi mamá me dice que no, porque yo soy que la llevo al médico y le compro sus medicamentos. Entonces, yo creo que hay un negocio detrás de la farmacia. Ok, perfecto. ¿Cómo es posible que uno vaya y diga, no, ya está, agotó todo, mi amor. El año pasado, por decir, yo no lo tengo, es una caja de migra de medicina, lo único, el año pasado es competir. Muchísimas gracias. Para que la doctora pueda responder, doctora. Bueno, ella misma se dio la respuesta. Ahí, ella lo que pasa es que tenía que hacer la denuncia a Senasa para ver que farmacia le dijo que no estaba en cobertura del medicamento estando. ¿Le llegan muchas denuncias a ese tipo? Eso, llegan las denuncias y esos prestadores se cuidan a partir de que hacen la denuncia porque saben que lo podemos sacar. Ah, ya. Yo espero que las asociaciones de farmacia, los dueños de farmacia, oigan esa preocupación porque eso ocurre. En cuanto al nivel de cobertura, que son 8 mil pesos, tú sabes que fue reciente el cambio, eran 4 mil pesos, se subió a 8 mil pesos. Las coberturas de medicamentos, si la persona, cuando va a buscar su medicamento, le dicen que ellos han consumido ese dinero, también tienen que denunciarlo. A través, mire, nosotros tenemos el app de Senasa. Ajá, ¿cómo es? Es una aplicación que está en el teléfono que usted puede bajar en los teléfonos inteligentes y ahí usted puede canalizar cualquier duda. Puede ir a una oficina de Senasa o hacer una llamada de teléfono porque es posible que ese usuario, ese afiliado, nos dé pauta de que se está haciendo fraude en algún estamento. Tenemos otra llamada, ¿dónde me hablo? Buenos días. Buenos días, tiene... Sí, vamos, tiene que bajar... No, tenemos problemas en esa llamada, pero bueno, hay alguien que me preguntaba, porque tenemos en el canal de YouTube también hay gente que participa, de ahí vino la pregunta de Cedimat. Sí, sí. Y hay alguien que decía, ay, voy a hablar con el equipo de DIT para que su madre que quiere entrar en el régimen subsidiado. Supongo que hay una vía institucional para eso. Claro. ¿Cómo hace para que no? Cualquiera de nuestras oficinas distribuidas en todo el país, incluso en centros comerciales, que hay oficinas de aquel lado en Megacentro, de este lado en Zambil, en las oficinas de nosotros en NACO en la 27 de febrero, en los counters del hospital. El proceso es llevar la cédula. Hay dos maneras de afiliarse en NACO, o que la persona vaya o que sea detectada en las visitas que hace el Sistema Único de Beneficiario, que tú sabes que es el que va buscando el mapa de pobreza del país. Tenemos la llamada. Buenos días. Ese es el canal más fácil. Ok, perfecto, ya lo saben. Buenos días. ¿Cuáles son los datos básicos que deben modificarse, que deben tomarse en cuenta en una modificación a la Ley de Seguridad Social? Mira, la ley tiene que ampliarse o modificarse, aunque no se haya cumplido la cabalidad la que ya tenemos. Primero, porque esta ley fue en el 2001 y muchas cosas han cambiado a esta fecha. Por lo tanto, una ley tiene que ser perfectamente vista y más cuando se trata de administrar los riesgos de salud, de ver todo en pensiones, que usted sabe que hay muchísimas dificultades de cosas que en el momento no se vieron y que ahora se ven. Pero sobre todo, porque nosotros, por ejemplo, no hemos podido resolver una de las cosas de los regímenes, que fue el régimen contributivo subsidiado. Nosotros tenemos cientos de gente que no tiene cobertura, que son a lo mejor chiriperos, pero a lo mejor son... Trabajadores informales o trabajadores independientes. Así es. Yo digo, yo quiero tener un seguro, no tengo cobertura. Ahí ha habido una dificultad porque es difícil si no tienen registro de impuesto ni nada y mucha gente prefiere mantenerse de esa manera informal para quitarse las obligaciones que hay con el Estado de pagar impuestos, de estar certificado. Entonces, ha sido difícil porque puede ser que venda paca o tener un salón y el salón sea rentado y productivo, pero no quiere registrarse en la seguridad social y en el seguro familiar de salud. Entonces, les genera obligaciones. Les genera obligaciones. Entonces, hay que ver esa parte de la población que nunca ha podido ponerse en marcha, de qué manera nosotros la captamos para que solo cuando tienen una enfermedad se dan cuenta de la necesidad de un seguro familiar de salud. Yo debo decir que me ha entregado el equipo de la doctora una serie de datos que son estadísticas, por ejemplo, cuánta gente aspiran ustedes a integrar en caso de que entren todos los empleados públicos, o como dice el Tribunal Constitucional, que llegarían a tener 700 mil, ¿no? Así es. Con sus dependientes y todo. Es enaza la gente le vuelve a hospitales públicos. Es enaza, dice, esos hospitales públicos. Bueno, porque usted sabe que el Seguro Nacional de Salud, que inició cuando se promulgó la ley 8701, poco tiempo después, inició por el régimen subsidiado. Y tú podrás recordar como periodista todos los inconvenientes que trajeron eso porque dijeron comenzaron por lo más pobre, por el subsidiado. Y entonces a la gente se le quedó la idea, a nosotros en el 2007, incursional en el contributivo, que todo era lo mismo y no lo mismo. Pero nosotros en el régimen contributivo tenemos todo lo que tienen las demás ARS y más. Porque, como le decía, estamos certificados en la ISO. Eso significa que damos calidad en el servicio. Porque nosotros tenemos la red más grande de prestadores, que son 8 mil. Porque nosotros tenemos una responsabilidad social, que estamos trabajando en la promoción y prevención de la salud a través de los círculos comunitarios de salud y a través de programas que ayudan a que la gente se enferme menos. Esto lo tenemos con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y con todos nuestros afiliados. Que es la salud preventiva. Doctora, con usted faltan muchos temas de tratar porque, obviamente, usted maneja una institución que tiene muchas cosas que decir. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas. Porque esto sirve a la gente para que tome decisiones. Muchísimas gracias a usted por estar esta mañana. No, gracias porque yo sé que tú, además de comunicadora, eres una trabajadora social y tus preocupaciones son las preocupaciones de SENASA. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Rodríguez Silva, por estar esta mañana acompañándonos. Me han dado unos datos que algunos podrán servirles, que les comento posteriormente. Y decirle a la gente que me está preguntando que si vamos a tener una Eucaristía, una misa aquí en Santo Domingo, yo les aviso cuando me ponga de acuerdo con la parroquia de que se trate. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias por todo.